¡Qué lindo! Hoy 19 de diciembre se cumplió, se cumplió y la señora Mirtha Legrán vuelve a su mesa para todos ustedes, para todos sus públicos. Es una felicidad enorme, como conductora me siento nerviosa porque ¿lo voy a entrevistar yo chicos? Sí, quédense tranquilos, lo voy a entrevistar yo.